que a la derecha no se le da gusto con nada y ahora están quejándose de que la venta de cachitos ya se adelantó y no está comenzando el martes como se había anunciado, todo esto tiene una explicación bastante, bastante creíble pero lo más increíble de todo es que hay ciudades donde los vendedores de boletos se están viendo rebasados por las enormes filas que hay para la compra del cachito, todo el mundo quiere ya el boleto como en su momento apoyaron a Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera así que todo esto más aquí en El Defensor de la Verdad Se vendieron boletos para la rifa del valor del avión presidencial en Polanco se adelantaron un poco a la orden que había dado el martes es que no sabíamos lo de lunes, pero yo no digo mentiras y ya se había iniciado la distribución no dudo de que en algunos casos ya se estén vendiendo los boletos se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución hasta después de lunes porque no queremos caer en ninguna provocación de nada están los conservadores muy enojados con nosotros ¿y saben por qué? porque se acabó la robadera ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Defensor de la Verdad yo soy Fernando Carmona hoy vamos a platicar el éxito rotundo de la venta de cachitos del avión presidencial para el cual ya se hacen filas interminables en Guadalajara ya está casi casi andan queriendo darle una torre a las vendedoras de cachitos porque muchas de ellas todavía no las tienen en existencia están esperando a que lleguen pero sobre todo ya están a la venta y bueno ya saben los hombres que se la pasan criticando a López Obrador están enojados ahora porque se les adelantó a la marcha y al paro es decir López Obrador había dicho que el lunes iba a comenzar la venta y después la cambió el martes y resulta que pues ya se está vendiendo pero esto tiene una explicación muy sencilla la distribución ya se había hecho y obviamente ya hasta había llegado a manos de los vendedores y ellos tienen que sacar la venta ya no tienen ellos conocimiento de que unas mujeres inconformes están saliendo a marchar el domingo o bien el lunes que es el paro ellos tienen que acabar los boletos cuanto antes para poder comer no pueden esperarse entonces es lo que está pasando quien dijo que no iba a funcionar la venta de cachitos pues ya vimos que sí y vamos a ver justamente como aquí en Guadalajara es uno de los lugares donde más fila se ha hecho un estado que históricamente por lo general es conservador y por supuesto un poco de derecha también es así que fue bastión del pan durante mucho tiempo y bueno hoy en día estamos con al faro así que no crean que ya nos escapamos de eso aquí está tapatíos hacen fila para comprar cachito para rifa del avión me da un cachito para la rifa del avión preguntó la señora Josefina no han llegado llegan en un rato responde la encargada del puesto de pronósticos Josefina se gira y mientras ve una fila de siete personas en el puesto platica que ella tenía entendido que el cachito se vendía a partir de el día que se hizo esta nota y quiere comprar uno más para ayudar al presidente y luego Josefina agrega que no sé bien si compré más de uno estoy por verlo pero bueno me dijeron que viniera rato voy a regresar más tarde entonces dice yo dije hoy que pasó la quincena y si traigo dinero puedo comprar la verdad pues todavía no está que hay que esperar a mí me dijeron que hasta el jueves van a estar a la venta es lo menos que puedo hacer para ayudar de por si está mal la cosa por eso lo voy a comprar entonces es una manera de ayudar al presidente y bueno también acá eso hay una nota muy interesante donde también habla de esta misma situación entonces otra señora que dice parece ser que en la Ciudad de México ya los empezaron a entregar a Jalisco creo que nos llega mañana entonces bueno aquí se empezaron a hacer bolas con el día porque López Obrador hay que recordar había comentado que pospondría la venta de boletos para el martes dado que no quería intervenir con el tema de la si de la marcha y del paro y la porcilla se lo estaban comiendo vivo ahora con esta venta anticipada pues van a estar todavía más furibundos como lo hizo Ciro Gómez Leiva acá está tenemos el tweet tenemos aquí algunos Leon Krause por ejemplo bueno aquí está el decido dice luego de que mostramos que los cachitos para la rifa conmemorativa del avión presidencial ya están a la venta el presidente dio una explicación de por qué no se respetó la fecha que le anuncio para volver a venderlos y es el que ustedes vieron hace unos instantes antes de comenzar este sí mi participación entonces vamos a ver qué dijo exactamente otros miembros de la mafia bueno de los que están a servicio de la mafia por ejemplo aquí dicen claro que a López de Santa Ana él fue quien permitió la supremacía yanqui el López de ahora ni cuenta se habrá dado ocupado de arengas políticas y venta de cachitos de lotería entonces pues al final estos no tienen les dan no les dan gusto a nada se enojaron porque les iban a vender el 9 se enojaron porque se pospuso y se enojaron porque se adelantó entonces no podemos saber aquí está ya por fina de Leon Krause en qué cabeza cabe una decisión tan absurda innecesaria e indignante como comenzar la venta de los famosos cachitos el 9 de marzo qué construye con la afrenta de la provocación para qué hacer algo así luego Fernanda Familiar chinchina que compre un cachito el 9 y hasta el 15 de septiembre se burlan de las manifestaciones al promover la venta el mismo día qué indigno cachitos contra ellas tantita madre luego tenemos por acá una encuesta de Denise Dreser les parece una buena idea que el presidente empiece la venta el sorteo y según ella el 81% decía que no pero también ella decía que iba a ganar Ricardo Anaya según las encuestas que ella estaba poniendo igual que López Dóriga acá otra vez Ciro Gómez Leiva Gloria Lara la venta de cachitos empieza el 9 de marzo qué curioso ojalá y también les vendan un cachito de dignidad a quienes compren uno les hace mucha falta entonces bueno pues ahí está lo que se está manifestando pero bueno afortunadamente ya se están comprando y como bien dijo López Obrador en el video pues él mandó esa instrucción pero esos boletos ya se encontraban en manos de vendedores que como les decía pues tienen que sacar el dinero para comer al día no pueden esperarse a que unas berrinchudas salgan a hacerle el caldo gordo a Calderón o el caldo gordo a Fernández de Ceballos o a los derechistas que están detrás de todo esto entonces bueno eso es lo que está pasando pero lo importante aquí es que se están vendiendo preocupado estaría yo si no fuera de esa manera entonces también en cuanto a empresarios tenemos aquí empresarios han comenzado a pagar por cachitos para la rifa de la web presidencial no que no no que no iban a comprar nada pues ahí está para pronto le entraron al negocio dice los empresarios se comprometieron a adquirir la mitad de los boletos ya están adquiridos de palabras y la palabra es ley es más que suficiente hay desde la cena compromisos por mil quinientos millones de pesos y ya se están entrando ese dinero ya hay una cantidad de caja de ese dinero ellos van a decidir si los distribuyen si los regalan si los distribuyen entre los trabajadores hay un empresario que nos está pidiendo que nosotros entreguemos a las comunidades pobres los billetes que él compró y es una cantidad muy considerable claro porque no hacer partícipe a las personas que no tienen quizás recurso para adquirir el boleto ellos también tienen derecho a ser parte de esta rifa y más si un empresario se está ofreciendo a comprar estos boletos para ellos ¿por qué no? yo no descarto que esto pueda ser dice estamos pensando que los vamos a entregar a las sociedades de padres y madres de familia de escuelas en comunidades pobres se les va a entregar tenemos un programa que tenemos que se llama la escuela es nuestra en 26 mil escuelas en las comunidades pobres que se les están entregando un apoyo de manera directa a esas mismas escuelas a los mismos comités se les van a entregar un número determinado de boletos pues ahí está ahí está el tema vamos a ver cómo fluye esta venta ojalá que no se hagan protestas porque quieren más boletos porque la gente quiere quiere apoyar se está repitiendo el movimiento de 1938 al mando de Lázaro Cárdenas cuando la plancha del Zócalo se llenó había dos aviones revoloteando en ese momento y hasta gente en la azotea de Palacio Nacional apoyando la expropiación petrolera y pagando hasta con gallinas llevando hasta joyas llevando lo que fuera y para poder salir avante con esta expropiación petrolera que luego se echó abajo en tiempos de Peña Nieto así que amigos llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre